El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net TV Azteca confirmó este fin de semana el fallecimiento de un cantante, ex integrante de la Academia Bicentenario, por redacción domingo 24 de junio de 2018 9 y 26 Miércoles 27 de septiembre de 2017 Jueves 27 de julio de 2017 Domingo 24 de junio de 2018 Viernes 22 de junio de 2018